Gracias, diputada presidenta, con su permiso. Gracias, compañeros diputados, por su atención. Luego de que asumiera la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una serie de decretos que afectan directamente los intereses nacionales. El retiro de Estados Unidos del Acuerdo Comercial Transpacífico, la construcción de un muro en la frontera México-Estados Unidos, la ampliación de facultades para que los gobiernos locales colaboren en la detención, repatriación o deportación de inmigrantes y, por si fuera poco, la intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio. Desde el inicio de su campaña, Trump ha utilizado una retórica que ha violentado la dignidad de la nación a través de un discurso racista, discriminatorio, que ha criminalizado particularmente a la comunidad migrante, dejándola en un estado de vulnerabilidad. Asimismo, ha llevado a cabo una suerte de bloqueo económico hacia las empresas que decidan invertir en nuestro país, mermando con ello el crecimiento y desarrollo dentro de la propia relación bilateral. México, con su ubicación geoestratégica, capital humano, recursos naturales y su interdependencia con los Estados Unidos, lo hacen un socio natural y aliado. Estas condiciones tendrían que sobrevenir de una relación privilegiada. Hoy existen condiciones especiales para reconsiderar el enfoque de la relación bilateral y lo que proponemos con esta iniciativa es establecer más instrumentos que coadyuven a una nueva forma de ejercer la diplomacia. Es necesario que las representaciones mexicanas en el exterior cuenten con una estrategia de cabildeo político, mercadeo político y relaciones públicas para que no dependan únicamente de la contratación de despachos de cabilderos en los Estados Unidos. Durante el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio y de la Reforma Migratoria, ya se señalaba la necesidad de una campaña de relaciones públicas permanente para liderar los elementos que cualquier gobierno en México debe considerar para sumar esfuerzos de manera coordinada entre la Embajada de México en Washington, sus consulados, publicrelacionistas y cabilderos y organizaciones de la sociedad civil para difundir por qué sí conviene tener una relación cordial con México. El cabildeo no sólo es una práctica nacional, se ha extendido en el ámbito regional, internacional y global. La experiencia de las relaciones multilaterales así lo indica. Durante la celebración del TLC, se decidió abrir una oficina en Washington para apoyar el proceso de negociación y ratificación final del acuerdo. Se seleccionó a un equipo atendiendo a determinadas capacidades laborales y su experiencia trabajando con instituciones estadounidenses. Con la presente iniciativa, se pretende facultar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que integre un equipo especial con el personal disponible del servicio exterior de carrera, con conocimientos y ejercicio diplomático, con habilidades de cabildeo, relaciones públicas y mercadeo político en el exterior a efecto de atender las necesidades de representación de los intereses del Estado mexicano y lo más importante, reforzar la protección de los mexicanos en Estados Unidos. En suma, se propone enfocar los esfuerzos y recursos ya disponibles para atender uno de los problemas apremiantes de la política exterior mexicana sin que ello implique una mayor erogación de los recursos públicos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias a todos por su atención.